Este es el Poco F4 GT, un equipo enfocado para gaming con prestaciones muy interesantes y sobre todo un muy buen precio, que realmente viene a competir y a cambiar totalmente las reglas de la gama media, así que el día de hoy te cuento lo más importante. Así que si te parece vamos a comenzar por la parte del diseño, a pesar de ser un teléfono enfocado para gaming, no quiere decir que no vaya a ser bonito o que tenga algún detalle en el diseño, por el contrario como podemos ver tenemos unas líneas muy agresivas, se ve que es enfocado a la parte de gaming totalmente y tenemos unos añadidos muy importantes. Para empezar hay que hablar de los materiales de construcción, encontramos aluminio y cristal, materiales de muy buena calidad, contaremos con unas dimensiones de 162,5 x 76,7 x 8,5 milímetros y un peso de 210 gramos, realmente estaremos ante unas muy buenas dimensiones, el equipo se siente resistente, te da esa sensación de seguridad que al final es una tendencia en los teléfonos gaming. Tenemos unos añadidos muy interesantes en el diseño, por ejemplo en la parte de atrás tendremos unos leds en las cámaras que te ayudarán a saber si tienes alguna notificación o se van a encender dependiendo de tu configuración si pones a cargar el teléfono, pero es un añadido diferente y que la verdad se ve increíble. También tendremos un flash un poco diferente en forma de rayito, también me ha gustado mucho y lo más importante serán los gatillos que tenemos en el lateral derecho sim, tendrá unos botones enfocados únicamente para jugar que también puedes utilizarlos en el día a día con otras aplicaciones, puedes configurarlos o bien mapearlos para utilizarlos prácticamente en cualquier juego. Además puedes ponerle algún efecto de sonido cada que saques o guardes los gatillos, está bien bien padre eso. Pero bueno un poco más adelante los veremos con mayor detalle. Pasemos ahora con la pantalla donde tenemos un panel amoled de 6.67 pulgadas con una tasa de actualización de 120 hertz que lamentablemente no se podrá ajustar automáticamente, para los gamers tendremos un muestreo táctil de 480 hertz por lo que la respuesta será prácticamente inmediata, evidentemente la resolución será full hd plus y tendremos una recubierta con Corning Gorilla Glass Victus que es una certificación más top para la rayadura, seguridad y demás, así que debes estar tranquilo por esta parte. En general la pantalla es bastante buena, muestra muy buenos colores, buenos ángulos de visión, muy vibrantes los colores reales, realmente la experiencia que te da tanto por el apartado gaming como de multimedia es bastante bueno. Por la seguridad encontramos desbloqueo facial, desbloqueo dactilar que se encuentra en el lateral derecho de igual forma, funciona bastante bien, es rápido y preciso, no tuve ningún detalle. Pasemos ahora sí con lo que estabas esperando, la parte interna, donde encontramos el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 Adreno 730 con una configuración de 12 GB de memoria RAM y 200 GB de memoria interna UFC 3.1, realmente tiene una configuración bastante buena, prácticamente lo de un teléfono de gama alta, pero hay que recordar que estamos ante un precio de un teléfono de gama media, realmente el rendimiento que te des sorprendentemente bueno, vas a poder correr y descargar cualquier juego, evidentemente de juegos pesados o que requieran de muchos gráficos no va a haber ningún problema, justamente el teléfono va enfocado para todas las personas gamers que quieran una experiencia completa, eso sí debo admitir que ya con títulos un poco más pesados que vayan sobre los 15 GB de almacenamiento y demás, sí que notarás algunos tirones muy puntuales, pero en general la verdad es que la respuesta táctil, el desempeño, la fluidez y el rendimiento son bastante buenos, así que es un teléfono muy a considerar si quieres algo gaming profesional. Esto le suma un añadido muy importante que son los gatillos que tienes, que puedes obviamente configurar a diferentes partes del título o del juego que estés utilizando en ese momento, la verdad es que son muy útiles, funcionan perfectamente y en verdad es un gran añadido y lo entiendes hasta que lo pruebas, ya que no es un teléfono para todos, creo que sí cumple con ciertas características muy de nicho, justamente para gamers. Y no solamente tenemos ese plus para incrementar los niveles de juego, sino también tenemos un apartado de Game Turbo, donde vas a poder encontrar diferentes ajustes para aumentar el rendimiento y obviamente la experiencia cuando estés jugando. Tenemos limpiador de memoria, tenemos captura de pantalla, puedes grabar, transmitir, cambiar el brillo, la configuración de la pantalla, modificar los botones, puedes ver la información de la GPU, de la CPU, los FPS, puedes nivelar el rendimiento justamente del teléfono, obviamente la batería se va a ver afectada, pero en general puedes poner el rendimiento al máximo y que tengas toda la potencia posible en el procesador. Y bueno, en fin, vas a tener muchos ajustes para tener la mejor experiencia en gaming. Por el software encontramos MIUI 13, como saben esta capa de personalización de Xiaomi y de Poco, que viene de repente un poquito cargada de diferentes aplicaciones, a mí me gusta un aspecto más minimalista, pero en general está muy muy completa, tiene diferentes extras, también tenemos Android 12, funciona perfectamente, tenemos prácticamente lo último en cuestión de software, así que muy bien por poco. Si te has preguntado en este teléfono por el rendimiento se calienta, y la respuesta es que sí, pero considerablemente. La verdad es que tiene una muy buena disipación del calor, obviamente también viene con diferentes ajustes en el sistema para que el calor y todo ese tema lo haga de la mejor manera y siempre el equipo se mantenga frío. Así que te recomiendo que no te preocupes, el equipo lo hace bien. Pasemos ahora con la batería, la autonomía, un apartado donde hay que poner mucha atención, ya que tenemos 4700 mil amperios, quizá no suene mucho, pero tenemos una carga rápida de 120 watts. Vas a tener del 0 al 100% en unos 18 minutos aproximadamente. La verdad es que es una locura, carga de verdad muy muy rápido. Eso sí, la batería no va a ser la mejor del mercado, si podrás ocuparlo evidentemente todo un día, obviamente limitando algunas aplicaciones, o si bien lo ocupas para gaming, la verdad es que te quedará muy corto. Obvio se puede contrarrestar por la batería o la carga de la batería, pero bueno, en general es una batería aceptable, que no destaca ni mucho menos, la carga será súper rápida. Pasemos ahora con las cámaras, donde sinceramente esperaba un poco menos, ya que por ser un teléfono gaming, realmente las marcas no le dan mucha importancia a este apartado, pero en este caso las cosas fueron diferentes. Tenemos una configuración de tres lentes en la parte de atrás. Cámara principal es una Sony IMX 686 de 64 megapíxeles. Tenemos un segundo lente de 8 megapíxeles ultra gran angular de 120 grados y finalmente tenemos un lente de 2 megapíxeles para el modo macro. Esta configuración realmente muestra buenos colores, buen detalle, el gran angular sí que pierde un poco de calidad a diferencia de su lente principal, pero no está nada mal. Sus diferentes valores como exposición, contraste, balance de blanco, saturación y demás, vienen equilibrados realmente para darte resultados como estos. En ocasiones sí sobreestatura un poco las imágenes, sobre todo cuando tienes contraluz y demás, le costará un poco más de trabajo, pero realmente el equipo hace un buen esfuerzo para darte resultados más que aceptables y dignos de subir a redes sociales. Por la cámara frontal encontramos un lente de 20 megapíxeles, el cual muestra muy buenos resultados, muy bien iluminados, en general esta cámara frontal se me hizo correcta, muy buena, así que no te tienes que preocupar por tus historias o subir selfies a redes sociales. Y bien, finalmente pasemos con las conclusiones y el precio, que es de nada más y nada menos que de 13 mil pesos mexicanos. Wow, realmente por todas las características que tiene, tanto su diseño, cámaras, pantalla y sobre todo rendimiento, es la mejor opción que puedes encontrar actualmente. De verdad, es un súper precio, tiene prácticamente todo lo que te puedes esperar de un teléfono de gama media, inclusive de gama alta. Totalmente confirmamos que cambiaron las reglas con ese teléfono en este segmento en el que se dirige, así que considéralo si realmente quieres un teléfono que te dé una muy buena potencia, que esté equilibrado, pero sobre todo quieres jugar y jugar, esta es la mejor opción. De verdad que era encantado y enamorado de los gatillos que tiene, también estos añadidos en el diseño, en la parte de atrás, el flash y los colores y demás, son puntos que de verdad se agradecen muchísimo la marca, ya que realmente buscamos algo diferente. Así que pues nada, déjame aquí abajo en los comentarios, tú que opinas, lo comprarías o no, todo todo déjamelo por aquí abajo y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.